¡Sigura, ¡dói! Hola amigos, bienvenidos a Háblate de una semana más juntos. Esta semana llena de cosas espectaculares. El día del padre, ¿no? El día del padre, un viejito lindo, un margallito polar. Hemos pasado chévere en casa con él. Y por supuesto que también estuvimos después de una semanita un poco triste luego que nuestra selección, nuestra querida selección, se perdió contra Colombia. Pero también tenemos fe, tenemos fe. Podemos ir a Venezuela y Uruguay a recobrar los puntos, los seis puntos. Y ahí nuestro Brasil. Ahí con el Bruno Carlos estamos haciendo los planes de ponerse a Brasil en 2014. Y estamos seguros que la selección, nuestra selección de bajar, hay en Brasil. Bueno, ¿qué más? Les cuento que ya en el pasaje vigil, a la altura de la caja Tacna, ahí ya está en San Martín, ya está el contador oficial de cristal. Está con una nueva campaña, aquí con esa latita, así roja, blanca y roja. En toda una campaña, que luego vamos a ir hablando en el curso del programa. Pero es la campaña nueva de celebra este 28 como se debe. Hay una página web, puedes destapar así las latitas, acá te llega el código. Está muy chiquito, no creo que la cámara pueda ver, pero acá hay un código. Y en las chapitas de las botellas también te llega ahí el código. Luego en el programa le vamos a explicar un poquito de qué trata. Los felices, tú vas a poder pasar por este contador de cristal. En esa campaña de celebra el 28 como se debe. Y vas a ver así. En el momento vas a ver poco a poco cómo va a ir incrementándose la gente que vaya a poner su código. Y las cinco mejores ciudades del país, o las que más logren, los dos más altos van a tener una super fiesta. Una super fiesta de la unión. De lo que no se llama, pero vamos a explicarlo en más detalle durante el programa. Valeria, el día de hoy está con su chito. Ha tenido que hacer el tema del día del padre. Hoy está avanzado. Esto sale el marzo, el jueves y el día domingo. Una persona para ti Valeria. La mía, nuestra mía desde que la han ascendido, está toda en el tiempo a full. Pero nada, la cosa es que nuestro amigo José Luis también está en chamba. Está en chamba, con un full trabajo. Pero aquí trabajando con un cam, aquí con un niño que nos acompañó en la cámara. Y con un jefe que he ido corriendo a traer la pizza. Ahora vamos a nuestra primera ruleta. Y ahora vamos. Bueno chicos, y estamos ya a unos minutos de entrar al jueves 13. Que a las 00 horas se estrena esta película que promete muchísimo. Es la última película que se ha hecho de Superman titulada El Hombre de Acero. Promete y demás. Así que vamos a ver cómo está la gente de Irre Contrapilas. Que ha venido para llenar Cineplanet. Porque es el gran estreno de El Hombre de Acero. Vamos a verlo. El Hombre de Acero El Hombre de Acero. 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 Qué buena película ahí con nuestro amigo Gabo. Que ha vuelto a la casa ahí a esforzarse. El Hombre de Acero. 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 Paraesquear bien el 28 de julio. Bien, ahora les voy a explicar. Esta es la botellita. Esta es la lata, la lata. Les cuento. Nosotros hemos un poco descuidado. El festejar el 28 de julio como debería ser Antes las fiestas del 28 de julio eran pues jaranas en la calle La gente se juntaba a la familia Iba a seguirte a dormir un día 28 pues temprano, el 28 de julio Nada que ver pues Hoy en día la gente se va de campamento, se va en la playa No, 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 no Estamos descuidando el verdadero valor patriótico De que es festejar O se ponía la bandera por obligación Acaso no, era una cosa que nacía de adentro, del bobo Entonces, ¿está la pensada en eso? Ya, ya, y quiere recordarles a la gente Ya ha hecho una campaña que se llama Tenemos que celebrar el 28 como se debe Tú lo que tienes que hacer es abrir tu latita Por ejemplo, en este caso la lata Esperen Ahí está Abres la lata Y aquí abajito te lleva un código Acá está el código 4WAX664 No digo más porque si no, ya se lo van a ir Este código acá O el de tu chapita O el de la chapita De tu botella Igual acá Abres aquí Y aquí está el código Un chapancito Ahí está el código ¿Ves? Este código lo tienes que Tienes que mandar un mensaje de texto Como dice acá Envía el código de tu chapa O de tu latita Al 28728 Luego tienes que poner este código Espacio Y tu ciudad En este caso TAC ¿Ok? Entonces repito Este código de acá O el de la latita Cuando levantas ahí sale el código Pones 28728 Este código que sale aquí Y luego pones espacio Y tu ciudad TAC En este caso Hay un contador Que lo van a encontrar En el pasaje vigila A la altura de la avenida San Martín Ya está ahí Tienen y van a ir En el instante Tú agarras Pones esto Lo mandas por mensaje de texto O por la internet Y automáticamente Se contabiliza tu voto El día 15 de julio Se va a hacer un recuento De todas las ciudades Y van a A las 5 ciudades Que más votos tengan Bacchus Los va a prender Con la fiesta De la unidad Un super tonazo Una super fiesta Que se espera Más o menos Con cada ciudad De unas 50 mil personas No sé dónde va a ser acá En el parque de Perú Eso lo va a hacer Si ganamos Tenemos que luchar Tenemos que luchar Tenemos que mandarnos Tus códigos Cada vez que destapes Tu botellita de cristal O destapes tu lata Tienes que mandar tu código Porque tenemos que luchar Todos tenemos que ponerlos Porque Tana tiene que sarte No va a ser que Tana La cuna del patriotismo No va a estar en esta super fiesta Tenemos que ponerle punche Y por supuesto Con cristal La cerveza del Perú Y recuerda que tomar bebidas alcohólicas En exceso Es daño Vamos a la pausa Mientras yo tomo mi chelita Y ya retornamos